y hola qué tal amigos santos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy como acaba de salir la nueva incubadora el día de hoy nos vamos a sacar todo toda en esta cuenta que es la de flash anteriormente hice un vídeo en esta cuenta comprando medallas como pueden ver tiene 22 mil medallas este chico está súper loco al igual que yo comprando medallas pero el día de hoy vamos a sacarnos todas las incubadoras como pueden ver contamos con 23 piedras evolutivas y con 5 pergaminos nos faltan todavía muchos así que creen hasta el final del vídeo para que vean cuánto diamante gastamos no olviden dar su hermoso like y suscribirse según lo han hecho y sin nada más que decir vamos a ver cuánto diamante gastamos sacando todas las incubadoras vale como pueden ver ahora mismo contamos con 23 piedras y 25 pergaminos como ya le había dicho y tenemos miren esa diamantiza que tenemos 550 mil 402 diamantes eso es un verguero entonces ocupamos piedra evolutiva ya no equipamos creo porque tenemos 23 y se ocupan como 17 nada más para sacarnos todas las incubadoras pergaminos 5 6 7 pergaminos y tenemos 5 pergaminos o sea que solamente nos faltarían dos pergaminos dos pergaminos para sacarnos ya completamente la incubadora vale este incubador no la tenemos pero como así intercambiar oye me por ese chico no se sacó estico adora en serio no eso tiene que estar uno pero se pérense amigos pérenme pérenme déjenme cerca esto a ver porque eso está mal o sea como él no va a tener esa otra incubadora eso está raro smg loco por esta cuenta no tiene almas una sola tantos ya no no voy a decir nada me voy a quedar callado no voy a decir nada vale vamos a hacer como que no vimos nada así vamos a ver como que no vimos nada bueno vamos a girar a ver si nos sacamos esos dos pergaminos a ver qué tal vamos a dar un giro de 270 vamos a ver como que no vimos nada en las armas esto contesta mucho está dengar más vale vamos a hacer como que no vimos nada y no nos sale nada en el primer giro no nos sale nada o sea yo sé que gargana no está no va a estafar para sacar en esos dos pergaminos no va a quitar un riñón no va a quitar un riñón garena y no nos salió nada aquí también garena no va a estafar loco la arena no va a quitar toda la diamantiza que tenemos garena no va a robar no va no no solamente no salen o sea miren aquí aquí solamente no sale ss esas medallas que están ahí pero no sale nada de eso vamos a darle otra vez entonces a ver qué tal yo tengo fe de que sí me va a salir tengo fe de que sí me va a salir vale ok 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 no nada felicidades a ojo ni me fijé cuando me cuando me tocó ese vamos a darle que solamente nos falta uno más vamos a ver no pensé dije ya ya me salió dije o una piedra me salió una perevolutiva buenísima una piedra pero no ocupamos más piedra ocupamos más pergaminos no dije ya me salió dije ya me salió el pergamino tampoco nos salió en este giro tampoco nos salió en este giro vamos a ver si en este no sabe no pero óyeme pero es que garen no va a estafar loco nos va a quitar la diamantiza que tenemos las arenas nos va a dejar el pobre pobre nos va a dejar vamos a ver en este si no sale tengo fe y no 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 garena no no garena pero por tanto serio para garena no nos quita la diamantiza tan rápido por dios yo sé que no portamos un poquito mal pero considera no sea ya llevamos como cuatro mil diamante casi gastado y no 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 bueno nos diste solamente un pergamino nos falta otro nada 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 loco nada nada no va a estafar pinche garena no va a estafar pinche garena loco y no que asco sea no me dan nada y creo que no salió listo ya no salió el último pergamino loco ya no salió tenemos ojo y una piedra también en la ñapa nos regaló vamos entonces a sacarnos ya toda la incubadora que acaba de salir de an 94 esta es la primera la más barata muchos dirán pero bebecito porque no te la sacaste en tu cuenta de todo eso miren lo que pasa es que garena creo que no la va a mandar a nosotros los influencers y yo quería tener un videíto a ustedes y sacándome la así que le pedí la cuenta prestada a este chico como él se le iba a sacar toda para así poder sacármela vale y mostrarle a ustedes un videíto cuántos diamantes se van y todo eso listo esta es la máscara vamos a equiparnos la de una vez vamos a ver cómo se y me ha en el 94 y me ha en el 94 loco listo entonces aquí están todas como pueden ver esta tiene velocidad de disparo y precisión esta tiene precisión y penetración de armadura esta tiene rango 2 de rango y 1 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de carga y la mejor que es esta para mí tiene 2 de daño una velocidad de disparo y menos una de cargados vamos a equiparnos la y listo ahí ya están todas nuestras en el 94 ya no la sacamos toda la estamos alrededor de como de 2000 diamantes o 3000 sacándonos las todas y nada eso era todo chico espero que ustedes también no gasten tantos diamantes sacándose esta incubadora espero que gasten poquito y no olviden dejar su hermoso like en el vídeo y compartir como le dije al principio y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima vale chao